El Belenismo es la representación plástica del nacimiento de Jesucristo. Lo vemos en Navidades y lo encontramos en iglesias, en hogares y en centros públicos. Hoy en la directa televisión desde la alberca Searbol Belén. Y ya tenemos otro año más, el Belén de la alberca. Pues sí, la verdad es que parece mentira, pero estamos ya en el 2012 y empezamos en el 95 y han pasado unos cuantos años desde el primero, desde luego. Se empezó muy humildemente con un nacimiento simplemente y a raíz de aquel año, al siguiente año ya se pensó, se contactó con las diferentes asociaciones. Empresas, comercios y luego alberqueños en general, que son los que han aportado casi todas, se puede decir casi casi, el 100% de las figuras que tenemos ahora mismo en el Belén. Y ahí estamos colocando la figura del Belén. ¿Cuántos días, cuánto tiempo de trabajo y cuántas personas habéis pasado por este Belén de la alberca? Pues un día, desde finales de septiembre, primero de octubre, cuando terminan las fiestas del pueblo empezamos con el Belén. Y personas, pues somos como unas 20, no todas juntas venimos, sino a ratos, hoy podemos venir una, pues venimos otro día. Nunca nos juntamos todos porque es imposible, pero cada uno tenemos nuestra, cada vez que venimos hacemos algo, lo que sea. Y ahí tenemos uno de los misterios del movimiento, todo el entramado eléctrico. Efectivamente, todo el entramado eléctrico va por separaciones, por etapas, cada etapa lleva unos movimientos, unas tensiones diferentes, porque los aparatos van de 220 voltios a 12 voltios, a 6 voltios, es bastante complicado, bastante. Lucas, ¿algún calambrazo nos habremos llevado? Muchos, 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 muchos. Vienen aquí, te meten las manos donde ellos creen conveniente y bueno, esto es la locura. Como somos todos muy profesionales, pues mira. Y si algo tiene el Belén de la alberca, es que la vegetación que utilizáis es natural. Natural, completamente natural. Aquí artificial hay poco, poco, poco. ¿Qué tipo de vegetación, de árboles habéis utilizado? ¿Qué nos podemos encontrar? Pinos, naranjos, que están aquí en la huerta, pinos y sobre todo mugo natural, esparragueras también hay y hiedras. ¿De qué se compone una palmera? ¿Qué llevan? Pues las hemos hecho con celo y le hemos ido recortando manualmente cada hoja, cada punta, luego pintándola y los troncos están hechos de corcho y lo mismo, igual, todo anual. Y además estamos viendo que es un Belén que tiene el buey y la mula. Aquí no los ha digitado. Pero no, nosotros, como les he comentado antes, aunque hay una cierta polémica, es de estos días por el tema de lo que ha dicho el Papa, pero nosotros somos tradicionales y seguimos manteniendo el buey y la mula. Y solo nos queda colocar el cartel y ya tenemos nuestro Belén listo. Pues sí, ya está terminado después de un mes y medio y nada, espero que nos visiten aquí en la Plaza del Casino y ha echado un donativo. Las esas caras que ponen al entrar y cuando van saliendo, me gusta, me gusta, este año me parece que lo veo diferente, entonces ya te queda una satisfacción, que no sé, trabajo hecho y dices, bueno, pues merecido la pena y así es lo que hacemos. Un Belén en el que no falta detalle y como si estuviéramos en la Fontana de Trevi, yo voy a tirarme monedica y desearle suerte a la directa televisión. Un Belén en el que no falta detalle y como si estuviéramos en la Fontana de Trevi.